¿Cómo están gente? Sean bienvenidos una vez más a este subcanal y seguimos en este fabuloso Tomb Raider ya en sus últimas etapas del juego y recordemos lo que pasó en el capítulo anterior que secuestraron otra vez a Sam, Whitman fue brutalmente asesinado por los guerreros Sony y bueno pues vamos a seguir en este templo como dijimos desde un principio para rescatar a Sam es por aquí, bien bueno nos pusimos lo que es la escopeta porque hace rato, bueno hace rato al principio de esta zona aquí atrás nos llegaron tres guerreros Sony así que pues nos van a estar siguiendo apareciendo yo creo bastantes pero aún así vamos a irnos con cautela por Sam supongo que esto es aire si se escucha el aire ahí va rescata a Sam de Matías bien oh pues se ve increíble muy bien, aquí, nada vamos por aquí arriba vale, ya vienen, colócate en ese cañón huyó se fue, se fue nos están esperando dispara, que no se acerquen y Reyes y Jonah tienen problemas a ver, a ver si salimos juntos wow por el puro sonido de las moscas esto ha de tener un olor uff que la nariz se te ha de ser ano bueno hay muchas balas pero bien dicen que cuando nos empiezan a dar bastantes alas alas, balas es porque va a haber algo feo es aquí donde plantaron cara por última vez oh, ahí hay algo pero si podemos bajarlo oh, sí bienvenido sean esos restos más ya no, ¿verdad? no vamos uy vibra el control por el aire no sé si nos llegue o si nos pueda llevar el aire tal vez o no oh genial 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 ¿eso en serio? ahí así es vengan perros estos son bombas supongo ah, mira podemos oh, maldito muere perro lo que podemos hacer es quitarles un poco lo que es la su armadura y una vez quitándosela rematarlo para no gastar tantas balas porque que bueno aquí hay pero no sabemos muy bien qué tantas pueden haber ah, bien perro jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Oh, que buena Muere, bastardo Oh, sí Oye, lo remata bien loco Y no salgo de esta zona No, 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 no ¿Qué es esto? Ah, ya, ya, ya Bien Bien Y hay que tratar de aprovechar todo el ambiente que hay O sea, las bombas, por así decirlo, de varias zonas Prácticamente nos dicen que tenemos que usar la escopeta, eh Flechas Bien Hay que ir bien armados, hay que ir bien armados Ok Sigamos en esta zona Segunda zona, por así decirlo Muere, bastardo Ven, 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 ven Bien Bien, también estos los podemos matar Con Con un disparo en la cabeza Bien, ven, tú también, tú también Aquí no podemos subir, no Sus guerreros son y no son nada comparado con Lara Croft Ella misma lo dijo, vengan cabrones, vengan Ya, muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere No, ya sería mucho No, ya sería mucho, sí Uff, nos espera una Un largo camino Pero bueno, tranquilos, tranquilos También no podemos irnos de De a Rambo Porque no somos inmortales Uff, uff Uff Ya hay ¿Van a ver? Ajá 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 Ajá, tomen eso, bastardo Y todavía un pilón Vamos, vamos, vamos Escúchelos, escucho Acá está uno Ajá Ajá Ah, está chulísimo Los remates, eh Los remates, 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 los Vengan, vengan Adiós Bien No, no, no Adiós, bastardo Adiós 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 Bien Muy chulo esta parte, está ajustando bastante, aunque sí hay que estar bastante... Oh bien Parece ser que ya... Terminamos esta zona, bien, 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 tranquilos, tranquilos Sin prisa, aquí no puedo subir, ¿verdad? No Bien Bien, hay que peinar esta zona Uh... ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? Por un momento pensé que nos iba a llegar un enemigo... Pero no... Pero no... Bueno, aquí ya estamos completamente llenos, ¿no? En una misión... Ahora... Bien, era una... Eran tablas... Que podíamos... Quitarse mucho esfuerzo... Ok... Ok, a ver... Aquí... Tenemos que usar también estas, ¿eh? Bueno... Tratar... La verdad es que también en medio del combate... Creo que es lo que... Menos uno... Está prestando atención... Pero bueno... ¿Es en serio? No creo que sea así de fácil... Se cerró... Ok, a ver... Aquí hay... Documentos, balas... Y... Un campamento... Bien, 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 bien... Vamos a usar este... Urna china de barro de más de mil años... ¿Podrían haber llegado a la isla antes del ascenso de Yamatai? Pues si está esto... Parece ser que sí, ¿no? Todo indica que sí... Bien... Y... Nos queda... Descansar... Un poco... Eh... Vamos a ver si podemos subir aquí... El arco... Esta ya está al 100 también... Esta... Cargador... Eh... Hay una que es... Aumenta el daño... Sí, ya está... Por mucho esta... Y luego... Ya nada más sería esta, ¿no? Ah, pero ya no nos alcanza... Bueno... El cargador es lo de menos, tal vez... Entre más daño... Pues menos balas usamos, ¿no? Digo, más daño... Menos balas usamos... Están locos como los amarraron a todos... Ah, mira, acá hay una... Bien... Más... ¿Lo golpeamos? Ja... Ah, sí... Sí lo golpeamos... Bueno, vamos... A seguirle... Vamos, vamos... A seguirle... Vamos, vamos... Uh... Aquí parece una zona de batalla... Wow, esto es carne... Un diario... Tenía que hacerlo... Pues... Lara no me ha dejado otro remedio... Si supiese que estaba dispuesta a aceptar las reglas del juego, podría haber formado parte de mi plan... Pero le faltan agallas... No es tan implacable... Este hallazgo debe ser mío... Me he pasado de la raya... No va a quedar bien, pero... Sintiéndolo mucho... Lara no puede abandonar la isla... Nadie puede abandonarla... Y respecto a Sam... Hará que la historia tenga más repercusión en las noticias... No creo que Matías o los Solari entren en razón... Tendré que escaparme en cuanto termine el ritual... Seré el único superviviente... Volveré con las autoridades... Con la atención de las cámaras... Y una convincente expresión de pena en la cara... Hijo de... Perra... O sea que lo que... Su intención desde un principio era... Era dejarlos a todos... Que nadie saliera... Que convencer a Matías... Que sacrificara a Sam... Y una vez sacrificada a Sam... Pues él tener su documento... Su bendito documental... Llevar los... Bueno... Salirse de ahí... Y... Su cara de... No... Es que... Pues... Lo siento mucho... Casi casi... De que... Mataron a mis amigos... Hijo de perra... No... Hacieron maldito... Y que bueno que lo mataron así... Tuve una muerte horrible... Y que bueno que lo... Que lo... Que lo mataron de esa forma... Con una... Con una convincente expresión... De pena en la cara... Wittman... Sobrepensa... Sobrepasándome... Wittman... Pobre insensato... Al final... Tu ambición... Ha podido más que tú... ¿Si? Tuvo el... El... Que merecía... Ok... Aquí arriba... ¿Qué es esto? Ah... Es una... Lámpara... Pues vamos abajo... A ver qué tal... Antes de ir hasta arriba... O hasta cómo se escucha... Una religia bien... He visto artefactos similares... En la excavación de Banshan... En Tailandia... ¿Cómo ha llegado esto hasta Yamatai? O lo trajeron... O también vinieron... Tailandeses... Bueno... Hay muchas formas... De cómo pudo haber llegado este... No necesariamente que... Que otra cultura... O... Otro país... Haya invadido... Pero puede ser... Es lo más... Viable... Por así decirlo... Tal vez... Puede ser... Puede ser... Wow... Esto es una carnicería... Ok... Esto brilla... No... Y... No podemos hacer nada... Ah... Vamos aquí primero... De este lado... Oh... Acá hay una... 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 Este... Como manivela... Antes... Esperen... Esperen... Quiero ver aquí arriba... Que hay... Bien... Ahí está el mapa también... Restos... Y... El mapa... Santuario del abismo... Mapa encontrado... Mapa encontrado... Muy bien... Y... Otra... Eso parece que se pueda derrumbar... Pero... Nosotros no lo podemos hacer... Parece... Más... No digo que sea... Que... Que... Que se derrumbe... Bueno... Vamos a ver que hace esto... Ah... Acá hay otro... No lo había visto... Ahí va a derrumbar eso... Ah... Perfecto... Y... Supongo... Que hay que ir... Allá arriba... Que tenemos un buen ángulo... Ah... No... Es... Es desde aquí... Ah... No... Es desde aquí... Ah... No... Es desde aquí... Y... Adiós... Roca... No siempre sí lo pudimos... Quitar... Nosotros... Tengo que subir de algún modo... Ah... Ya... Si no me equivoco... Es... Ah... Cerrar las puertas... Que son estas, ¿no? Ajá... Y bajar este... Ok... Ya... Ok... 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 Hay que... Columpiarlo... Y llegar hasta... Ahí... Aquí... Brincar... Y luego brincar ahí, bien, hoy hasta lo dobló, dobló las puertas estas donde salió esta, que será como tipo jaula Vamos a atinarles Vale, puede estar acá Ahí está ¿Las reinas del sol? El ritual mediante el que la reina elige a su sucesora, la sacerdotisa elegida entra al monasterio, recibe el poder y se convierte en la nueva reina Y fue la que se hizo un don Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida Ahora la primera y última reina vive media vida, un alma en un cuerpo en descomposición Vasijas, no está transfiriendo el poder, está transfiriendo un alma Todas estas reinas, eran todas Tú, Gímico, la primera y la última Oh Dios, y ahora quieres a Sam Pues no vas a conseguirla Eso es tener huevos, la está retando Bueno Lara, creo que te tardaste un poco, ¿no? Era más que obvio Pero bueno Puedo abrirla De una vez Bien Muy bien, muy bien, muy bien A ver, aquí Ahí hay algo Es de donde veníamos, allá arriba Y Bueno, aquí vamos a agarrar esto que Ah, no, 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 no Ah, sí, sí, aquí está, aquí está Yo dije, ¿no? ¿De dónde? Yo lo vi más que como un diario No hay más remedio que enfrentarme a mi destino Hoshi Esta noche subiré las escaleras que llevan a la Cámara del Sol Pero no me entregaré al ritual No seré proclamada reina Nadie creerá jamás que lo que ahora sé es la verdad El más perverso de los males Yace en el interior de la Reina del Sol Un mal para el que las tierras y el mar de Yamatai no son suficientes Hay que poner fin a esta locura Iré a la Cámara con la daga robada al general de la Guardia de la Tormenta Cuando éste se dé cuenta de lo que he hecho Ya será demasiado tarde Por el bien de Yamatai Y de todas las sacerdotisas que algún día estén en mi lugar Debo morir Exactamente lo que dijo el general que habíamos visto en la tumba Que se había hecho el Harakiri Que la sacerdotisa fue la que se suicidó O sea, es que sí O sea, se dio cuenta que la verdad es como Algo pues malo, ¿no? Por así decirlo Y pues dijo, no, hay que pararlo La única forma es quitar el cuerpo físico de la siguiente Por decir víctima de Jímico Y bueno, se decidió suicidar Pero todo por eso pues está pasando lo que Lo que vemos que no dejan la misma Reina Jímico Digamos como su alma Tiene el poder para Para controlar el clima Y no dejar salir a nadie A ver, Hoshi Un final Hoshi se enfrentó a una terrible decisión Siento que estoy siguiendo el mismo camino Pero ¿qué decisiones tendré que tomar? Pues una muy difícil Ah, mira Tenemos todos aquí Muy bien Bueno, bueno, bueno Todas las reinas Y como dijo La primera y la última O sea, tú Eres la misma ¿Qué estás viendo, Lara? ¿Por qué volteas hacia tu izquierda? ¿Qué estás viendo, Lara? Campamento Punto sin retorno Lara, no puedo usar el viaje rápido Después de este campamento Pasaje sagrado O sea que sí El final Campamento base Este es el último viaje rápido Que podríamos hacer Vamos a ponerla de una vez Y la tenemos al 100 100, 100, 100 100 y el arco es el que nos falta ¿Cuántos recursos son los que tenemos que tener? 300 Uff 950 Total O sea que aquí ya no hay retorno ¿No? Es lo último Esto es una reliquia Un jarrón de porcelana de Satsuma De comienzos del periodo Edo Bastante bonito Tiene un cuello muy Muy, muy, muy Muy bonito Wow Esta parte está increíble El jarrón Jarrón de Satsuma Obtuvimos 500 De experiencia ¿Verdad? A ver Restos 4 Puntos de habilidad 0 Pues No sé Bandita Yo creo que lo vamos a dejar aquí No tenemos Nos faltaría un poco más Obviamente para terminar el let's play Pero Si quiero Aquí dicen que ya no hay viaje De regreso Así que Yo creo que lo dejamos aquí Vamos a hacer un directito Para Ahora sí que Tener todo Lo demás que hemos dejado Hemos dejado bastantes cosas No muchas Pero sí hemos dejado lo suficiente Como que Para que tal vez Nos subamos de nivel E incluso tengamos todas las armas al 100 Y todas las habilidades también De Lara al 100 Yo creo que Vamos a dejarlo aquí Porque Les repito No podemos regresar No podemos hacer viaje rápido Y todas las zonas Que Hemos pasado Ya Se van a perder A menos que Lo volvamos a hacer Y bueno Creo que va a ser algo difícil Hacer eso ¿No? Al menos porque Si tuviera este juego Nada más O algo así O no tuviera tantos que jugar Tantos que subir al canal Bueno pues Creo que sí No me No me Incomodaría mucho Pero No es el caso Así que Vamos a dejarlo Aquí Este capítulo Que es el capítulo 27 Que Si nos hemos Extendido bastante Pero bueno La verdad es que Desde un principio Y los que me conocen Saben que No hay ninguna Prisa Así sea de un Un juego muy corto Y hagamos 30, 50, 60, 80 100 capítulos Si lo disfrutamos Si lo vemos bien Si lo Si lo Captamos Lo que es el juego En su esencia La verdad es que No importa Cuantos capítulos sean Pero bueno Bandita Sin más Me despido Y muchísimas gracias Por estar acompañándome En este Let's Play Número 27 Like si les gustó Dislike si no Cualquier cosa Ya saben aquí abajo En la caja de comentarios Si nos estamos viendo Tal vez en el último capítulo Espero que sí Capítulo de este Fantástico Fantástico Juego Primer juego De la trilogía De Tomb Raider Que Subiremos al canal Toda completa Sin más Me despido Les mando un fuerte abrazo Donde quiera que estén Hasta entonces Adiós